Música Sexto mes del año 2020, hoy contamos lunes 1 de junio y en este día les damos la cordial bienvenida al semanario informativo Noti Girón que se genera en nuestra planta de Girón TV para los cantones Girón, Santa Isabel y sus respectivas parroquias a través de Visión al Sur en el canal número 6. Este es un programa de contenidos e informativos o de opinión y efe formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas. Los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas son retransmisiones. El jueves, en cambio, a las 7 de la noche llegamos por esta misma señal con el informativo desde el Cantón Santa Isabel. Como de costumbre les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recuerdo además nuestro correo electrónico que está siempre disponible, eloiperaltacu.com O las líneas de WhatsApp 099 99 0 0 0 0 90 y 9. También al 0 98 4 88 66 90. Contáctenos. Sus inquietudes de carácter público son importantes. Y hoy llegamos también con un efusivo saludo a todos nuestros amiguitos, los infantes que siempre también están pendientes de las informaciones. Hoy, primero de junio, el Día del Niño aquí en el Ecuador. Felicidades a todos nuestros amiguitos. Vamos con los titulares que los desarrollaremos en esta jornada noticiosa gironense. Concejales Delgado y Panamá presentan informe anual. Giron continúa con semáforo en amarillo durante esta semana. Violencia intrafamiliar se incrementó durante el aislamiento por emergencia sanitaria. En vivo estará con nosotros Gustavo Celery, director distrital de educación. Y aún no se define si desarrollarán o no festividades del señor de Giron en este año. El pescado frito con mote, un manjar que se lo disfruta en Giron. Y la reina de Giron, un año más, el vicealcalde nos responderá. Por publicidad radial y entrevistas, el GAT municipal de Giron pagó 8.500 dólares. Esto y más en el transcurso de las informaciones. Hemos solicitado como cada semana el detalle de las farmacias de turno para la presente semana a la entidad control sanitario. Sin embargo, no se nos ha enviado el listado de las mismas, razón por la cual no podemos informarles al respecto. En caso de enviarnos en las próximas horas, estaremos indicando al pie de la pantalla en el canal número 6 y en nuestras redes sociales. La semana pasada quedó pendiente la información respecto a las actividades cumplidas por el concejal Javier Delgado durante su primer año de gestión. La falta de entrega de información es una de las principales quejas del edil. De inmediato pasamos a revisar su informe. El trabajo que se ha realizado dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en la cual presido, se trabajó en la modificación del reglamento de uso y administración de los escenarios deportivos municipales del Cantón Giron y las nuevas tarifas que se van a establecer dentro de la Comisión de Planificación y Presupuestos, es la cual yo presido. En esta se han realizado mesas de trabajo con los departamentos de planificación. Se trabaja también con las 25 comunidades periféricas, 7 comunidades pertenecientes a la parroquia San Gerardo y 15 comunidades de la parroquia La Asunción, en un total de 47 comunidades para la elaboración y estructuración del presupuesto participativo. Se trabaja en el análisis de las diferentes reformas presupuestarias dentro del GAC municipal. Los trabajos en el ámbito legislativo tenemos que se ha trabajado en la ordenanza que determina el plan social de regulación y adjudicación y titularización de tierras en el Cantón Giron. Se trabaja también la ordenanza que regula la planificación, regulación y control y gestión de las actividades de turismo. Se analiza y se recomienda cambios en la ordenanza provincial de política pública ambiental para la regulación de plásticos de un solo uso. También se trabaja en la ordenanza de protección de las fuentes hídricas, también se trabaja en la ordenanza de manejo y conservación y protección de los recursos naturales y calidad ambiental en el Cantón Giron. También se trabaja en la ordenanza que reglamente el uso de la vía pública en el Cantón Giron. Aquí ya estábamos estructurando, que es un plan de movilidad. También se trabaja en la ordenanza de creación y organización y funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Giron. Se trabaja también la ordenanza que regula y controla la fauna urbana. Se trabaja también la ordenanza que regula la determinación y administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos para los impuestos de los predios rurales para el bienio 2020-2021. Actualmente estamos trabajando en la propuesta para la nueva tabla tarifario de la ordenanza que regula la gestión de los residuos sólidos y establece los criterios para la determinación y regularización de las tasas de recolección de basura. Javier, en cuanto a las propuestas suyas de campaña... Aquí, hoy, en la primera resolución que dio el señor alcalde, se estableció bajar el 20% del sueldo, ¿no? Y por ende, eso también afecta a nosotros. Se hizo solamente, yo pienso, por parte del alcalde, con fines políticos, en este caso, ya que había una propuesta, la propuesta mía de bajarnos. Sino también estamos aportando, oiga, con kits de nuestro sueldo. Claro que no tenemos un equipo atrás nuestro de fotógrafos para que nos anden filmando, fotografiando. Por eso no se da a conocer. Bueno, aquí se trabajó en el proceso de emisión de los títulos de crédito para el cobro de las contribuciones especiales de mejora de la obra de regeneración urbana en el centro cantonal. Se detectó que existía un error por parte de la consultoría que estaba ejecutando este proceso. Bueno, aquí estamos también en lo que respecta a la plaza del productor, ya que eso estamos revisando y estamos también viendo de que el presupuesto que se va a emplear no sea el presupuesto correspondiente a obras de impacto cantonal. Es también importante dar a conocer que dentro del centro de revisión vehicular tenemos también un costo referencial para la estructuración de 713.474,62, los cuales tienen que ser accidentemente un crédito. Si tenemos ya un presupuesto ajustado y en el caso, como les digo, tenemos 500 y pico de miles de dólares por recuperar en IVA y de tasas y tarifas que no han sido recuperadas, en este caso, mal podríamos hablar de un apalancamiento financiero para este proyecto. Es también importante dar a conocer que para todos los procesos de fiscalización nosotros requerimos documentación. he solicitado mediante oficios, aquí están los oficios, pero hasta la fecha, mi estimado Eloy, hasta la fecha. ¿Por qué no se me está entregando esta información? Hay un problema grande dentro del grado municipal que es la falta del manejo de la información que tenemos ahí. Si una persona viene y deja un oficio, oiga, el oficio se pierde, no entregan en las 24 horas, 48 horas, que se debe entregar la información, no hay, la información no hay, para lo cual yo he recomendado, justamente para evitar este tipo de inconvenientes, que se aplique, que se aplique el sistema KIPUX, sabiendo que este sistema es totalmente gratuito. En primera instancia me decían que no hay cómo, porque se va a adquirir otro sistema que vale 7 mil dólares. Y, oh casualidad, se me activó el KIPUX ahí dentro del sistema, dentro del municipio. Pero tengo activada solamente mi persona y el señor alcalde, nada más. Y hoy lunes 1 de junio también recibimos la visita del concejal y vicealcalde de Girón, Javier Panamá, quien informó también sobre la gestión cumplida en el primer año de gestión de su segundo mandato consecutivo. La autoridad dice que no existe distanciamiento con el alcalde, pero sí existen criterios diversos. Sin embargo, estaría mal si alguien se atribuye funciones, manifestó. Es un consejo, pues, conformado en este caso con dos personas que somos reelectas y tres, pues, sería también con la máxima autoridad, don señor alcalde. Lo hemos tratado de llevar de la mejor manera. Bueno, sí, pues, nuestras funciones específicas es la de legislación y fiscalización. Legislación, pues, déjenme comentarles que lo integramos, las dos comisiones de fiscalización y legislación, todos los concejales. Venimos haciendo un trabajo mancomunado. Si bien es cierto, existe un presidente de la comisión, pero todos somos integrantes. Se ha trabajado en algunas reformas, una ordenanza nueva. Pues, entre ellas son seis, ¿no? Seis ordenanzas que se han trabajado en este primer año de gestión. También son tres reglamentos. Entre ellas está, pues, la reforma, la ordenanza de nomenclatura, la de bienes mostrencos, entre otras. Hemos hecho un trabajo, pues, ya con la experiencia, sobre todo de las situaciones que van sucediendo, ¿no? Bueno, déjenme comentarle también que existen dos ordenanzas que están ya en… se ha aprobado una de ellas ya en primer debate, que es la de manejo, conservación y protección de los recursos naturales y de calidad ambiental en el Cantón Girón. Es una de ellas. También ya ha sido aprobada en primer debate. Estamos, pues, ya se pasó el informe al señor alcalde. Bueno, yo creo que hay muchas actividades que se vienen realizando. Son actividades pequeñas, a veces, de control de algún trabajo, de alguna obra que se ha venido haciendo. Por citar uno de ellos en el chorro, pues, que hicimos, en este caso, una inspección de algunos trabajos realizados. Hicimos observaciones al contratista. Entonces, son detalles pequeños, son ajustes que lo hacemos en consenso, en este caso, con los beneficiarios y lo hacemos para que las obras sean ejecutadas al 100%. Dentro de, también de fiscalización, como lo digo, hay muchos casos. Uno de ellos también fue, pues, un proceso que se llevó a cabo un convenio entre el GAT municipal de Girón y San Fernando. Entonces, allí también, pues, tenemos observaciones que a los compañeros concejales en entrevistas, pues, de la semana pasada lo mencionaron. Déjenme decirle que, pues, incluso es bueno compartir con la ciudadanía, ¿no? Hay muchas personas que desconocen o piensan que en la vicealcaldía ya las funciones son diferentes a la de un concejal. Son las mismas funciones del concejal. Aquí cambiaría únicamente cuando haya un cargo del alcalde, pues, cuando él tome sus vacaciones, o sea, por viaje, por situaciones que son muchas, dentro de ello, pues, uno tendría la función o el reemplazo al señor alcalde. Lo que sí, como vicealcalde, más bien, he tenido algunas delegaciones a reuniones que son, pues, que también como concejal se las ha delegado el señor alcalde. Entonces, sí he tenido delegaciones a algunas reuniones, una del AME, otras, una sesión de consejo que la he presidido. Entonces, no más allá, ¿no? Uno no está a cargo, de pronto, de una función específica como vicealcalde. Yo creo que más que distanciamiento, más bien existe, pues, siempre hay cosas, ¿no? Por ello es la diversidad de criterios, incluso de ideologías, pero, pues, tenemos que sumar todos a lo mismo. Entonces, más que distanciamiento, yo creo que siempre existen criterios diversos. Lo importante de esto es que nosotros lleguemos a un consenso y lleguemos a la mejor solución, porque nunca vamos a estar de acuerdo todos, quizás, pero lo importante es que en su gran mayoría decidamos por, en este caso, por el beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, estaría mal si simplemente se atribuye a alguien funciones y lo hace porque, digamos, así lo cree. Yo creo que las decisiones son para el cantón. Lo tenemos que hacer de una manera muy mesurada, muy responsable, transparente, y a ello trabajamos. 8,500 dólares se habría pagado desde el GAT Municipal de Girón con autorización de alcaldía en un lapso de 10 meses por concepto de propaganda y entrevistas en un medio de comunicación, dieron a conocer concejales de esta ciudad. Los ediles manifestaron, además, que no se da cobertura a sus actividades ni de la entidad municipal. El GAT Municipal tiene dos comunicadores, uno que se encarga de la parte de oficina y otro que se encarga de la parte de territorio. Siempre, generalmente, van a estar acompañando las actividades del alcalde. Eso tal vez le vuelve más visible, eso tal vez se vuelve más factible para que haya más información, sobre todo en redes sociales. Como concejales hemos pedido de que los de comunicación, por lo menos uno de ellos, el que está en oficina, nos acompañe a las distintas sesiones de las comisiones, tal vez otro proceso, también el de la radio. El de la radio, el GAT tiene un espacio. Yo he sido puntual al señor alcalde en manifestarle como conocedor de causa con la actual ley de comunicación. Yo mismo hice comunicación con la actual ley cuatro años. Con una experiencia en el periodismo de más de diez años, sé que por las entrevistas no se paga. Ningún medio le cobra por las entrevistas. Le he sido claro decirle al señor alcalde no se debe pagar, ahora conozco que hay ese contrato firmado donde se habla de entrevistas. Retomamos actividades de oficina en estos días y estaremos fiscalizando ese contrato. Dentro de lo que corresponde a contratos y convenios, el mes de abril se firmó un contrato justamente con una radio por ocho mil quinientos dólares en el cual se hace, se haría uso para que se dé a conocer todas las obras del alcalde, todo lo que está ejecutando. Oiga, desde mi parte, desde mi punto de vista, tenemos un departamento, un departamento de comunicación, tenemos técnicos en comunicación, tenemos aquí en este caso, en este caso su medio de comunicación, Eloy, que de una manera gratuita. pero, como digo, no lo hemos ido a aprovechar. Se les ha solicitado pues de que se vea, o más bien se transparente de qué manera se viene realizando. Pues hay cosas, hay cosas que se deben, o más bien se debe siempre estar en contacto y la ciudadanía tiene que tener conocimiento de ello. Sin embargo, hay muchas actividades que no amerita pues contratar un espacio, más bien es hacerlo desde el GAT municipal, se viene haciendo. Sin embargo, se viene haciendo ya estas, toda esta información, estos diálogos que se llevan hacia la ciudadanía o esta comunicación, se lo está haciendo a través de la página del GAT, se está haciendo a través de estos medios. Entonces, esperemos pues de que vayamos, ¿no? vayamos entiendo de que pues en la necesidad de comunicarse y se hizo esto, pero habrá que ir mejorando, habrá que ir priorizando los espacios, habrá que ir incluso ajustándonos, porque recordemos que el presupuesto de hoy pues no es el mejor, ¿no? Bueno, ya aún no recibimos respuesta de una solicitud de este y otros aspectos de información que hemos solicitado a Alcaldía. Esperamos en los próximos días poderles informar. Hacemos una pausa publicitaria y regresamos enseguida. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en Calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Diecisiete años brindando confianza. Seguridad y desarrollo. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. Dieciséis años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa. Previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. La compañía del licenciado Gustavo Celery. Él es el director distrital de Educación 01-D03, Girón, a Santa Isabel. Con él vamos a conversar sobre el inicio de clases en el sistema régimen Costa que arrancó este día 1 de junio. Gustavo, bienvenido. Buenas noches. Coméntenos cómo estuvo el inicio de actividades el día de hoy. Muy buenas noches, estimado Eloy, estimados amigos y comunidad en general que pueden ver este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, el día de hoy, primero de junio, tuvimos un doble festejo porque, como es de su conocimiento, también se estuvo celebrando el Día del Niño. Así es que con mucha alegría y mucho entusiasmo pudimos participar de la inauguración del inicio del ciclo Costa-Galapagos 2020-2021. Entendemos, y como es lógico suponer en estos momentos de la emergencia sanitaria, eso se lo hizo en forma virtual, Gustavo. Sí, bueno, un poquito quisiera contarles sobre esta situación. Lo que estaba planificado para la fecha de hoy arrancar con alrededor de 8.400 estudiantes que están en el régimen Costa del Distrito 01-03. El día de hoy fue con total normalidad en las instituciones educativas públicas, fiscomisionales, particulares y municipales, de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Educación. Los establecimientos, docentes, tutores, autoridades, ya estuvieron listos para implementar este modelo pedagógico nacional, que es el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. En este sentido, para el nuevo año electivo, como bien mencionaba usted, los estudiantes podrán apoyarse en el portal del plan educativo COVID-19, ingresando en la página recursos2.educacion.gov.es, que contiene las actividades pedagógicas en casa, organizadas por día, asignaturas, textos escolares, digitalizados, obviamente, lineamientos y protocolos para los estudiantes, también para la familia y docentes ante la emergencia. Además de esto, informar, estimado Eloy, que hay más de 30 plataformas y portales complementarios por nivel y subnivel, así como accesos a cursos de formación docente en otras plataformas. Entonces, de esta manera, pues, estamos nosotros garantizando que primero la comunidad educativa se mantenga a buen recaudo, como es según las disposiciones emanadas de los entes rectores de los temas sanitarios y, pues, nosotros alineados también en este objetivo nacional. Gustavo, es justamente entendible la situación de cómo inicia las actividades escolares y cómo están concluyendo o van a concluir el año electivo, en cambio, en el régimen sierra. Sin embargo, la preocupación que tienen muchos padres de familia y muchos estudiantes en específico es por la falta del recurso, hablemos de internet o de aparatos electrónicos que puedan ayudar a que se dé esta conectividad y poder realizar sus estudios. ¿Cómo se está solventando esta situación? Bien, por el tema de conectividad, hemos estado trabajando, bueno, somos muy conscientes también de la realidad que afrontamos en territorio y, pues, cabe indicar que en un esfuerzo bastante grande que estamos realizando como Ministerio de Educación, se ha podido generar estrategias comunicacionales muy asertivas que están dando resultados positivos a nivel nacional. Para esto, contamos con alrededor de mil radios rurales a nivel nacional y 160 canales televisivos que están ayudándonos a implementar, perdón, a pasar los programas televisivos, como el último que se estrenó, que es Aprender la Tele. Adicionalmente, mencionábamos las radios, ellas tienen tres franjas en las cuales se hacen las intervenciones, horarios desde la mañana, 7 de la mañana, 12 a las 12 del día y a las 3 de la tarde en estos espacios para poder coadyuvar a los estudiantes, y a los docentes también, y puedan de esta manera continuar con las herramientas necesarias y así, pues, las actividades académicas. Sin embargo, hay lugares que nosotros hemos mapeado a través del departamento del DS, el departamento de Apre, del distrito, en donde se puede identificar ciertos sectores que están mucho más vulnerables, es decir, que no cuentan con ninguno de estos insumos antes mencionados. Para tal efecto, se están generando fichas pedagógicas. Estas fichas pedagógicas impresas, que las realizamos en el distrito, estamos trabajando a toda capacidad, también lo hicimos para el régimen Sierra, ahora estamos a inicios para el régimen Costa, de igual manera, procederemos a la distribución de las mismas en estos sectores ya identificados y que no cuentan con ninguno de los insumos. Acá en el Cantón Girón, en el régimen Costa, tenemos el sector de Lenta, de la Asunción, Pichanillas, estos lugares, entonces, sí se les ha identificado y se les estará tomando algún tipo de acción en caso de que no puedan llegar los diversos sistemas que ustedes manifiestan, Gustavo. Efectivamente, señor Adeloy, el objetivo en este marco de trabajo articulado es poder trabajar también con los tenientes políticos, el jefe político que nos ha brindado el apoyo para poder llegar también a ciertos puntos en los cuales, por la diversidad y el esparcimiento en territorio de los sectores y las instituciones educativas donde están ubicadas, entonces, hemos podido llegar a todos estos puntos ya en una primera instancia. No será la excepción para el régimen Costa. Nosotros, como le indicaba, mapeado e identificado a las familias que se encuentran con esta vulnerabilidad. El objetivo de las fichas es entregarles para que esto pueda ser insumo de hasta dos semanas de trabajos que puedan realizar los estudiantes, obviamente con el monitoreo del docente tutor. Gustavo, ¿han hecho algún tipo de valoración ya con alguna experiencia aquí en el régimen Costa, puesto que estamos en el régimen Sierra, perdón, ya que estamos al llegar a tres meses de la suspensión de las clases y haber tomado esta forma virtual de las aulas? ¿Qué valoración usted puede dar? ¿Cuáles son las necesidades que a lo mejor surgen en base a esta experiencia ya? Sí, lo que nosotros hemos podido identificar es, obviamente, la nueva, esta nueva etapa conlleva ciertos cambios. Tenemos que ser bastante reales. En una situación de emergencia, hemos tenido que adoptar y pasar a un modelo educativo compacto, un currículo compactado. ¿En qué sentido? De que primero tenemos que enfocar en revalorizar lo más importante, que es la unidad familiar, los valores que los estudiantes y en los núcleos familiares he estado perdiendo. Esto de la mano tiene que ir con la tecnología. Indudablemente, es un apoyo académico que permite, primero, el compartir en familia los espacios del buen uso del tiempo libre con las actividades que proponen las plataformas de Mineduc y también, pues, el compartir. Entonces, en este proceso inicial que se había dado, por supuesto que existe en ciertas valencias que las hemos ido cubriendo, hay que ser bastante claros. Hemos estado trabajando constantemente. Es un proceso completamente nuevo, pero hemos tenido una gran aceptación. También es necesario indicar el esfuerzo grande que han realizado todos los docentes en cada uno de los espacios, tanto como en el régimen Sierra, que realmente nos tocó de un momento al otro asumirlo. Y ahora en el régimen Costa, que los docentes, pues, tuvieron también ya un tiempo de capa de inducción en todo lo que son las plataformas digitales que está ofreciendo esta cartera de Estado. Una de ellas es la estrategia con Microsoft Teams, que maneja el Ministerio de Educación. La plataforma permite mantener a varias personas, entonces, sin la dificultad, como otras plataformas que en su momento tienen un tiempo límite. Esto no ocurre con la plataforma Microsoft Teams. Entonces, los docentes pueden allí generar sus clases virtuales, pueden apoyarse. Estamos con los destructivos. Y adicionalmente, el personal del departamento de TIC, del distrito, está también a las órdenes para poder apoyar el momento en el que sea necesario. Finalmente, Gustavo. Y esta situación, estas falencias, como usted lo ha manifestado, se ha hecho conocer a las entidades, a las autoridades superiores, ministerio, y, bueno, aquí corresponde tomar decisiones a nivel nacional, puesto que suele ocurrir de que se pintan las realidades distinto a lo que es, a lo que se vive en el territorio, a lo que viven los niños, las familias, en lugares alejados principalmente. Y eso a veces hace que se tenga una falsa sensación de estabilidad, de que todo está bien. Y más no, a veces se lo mira objetivamente de cómo es la situación. Sí, bueno, en este sentido, hay que reconocer que cada realidad en cada cantón es diferente. En cada espacio, e incluso de institución a institución, varía mucho la situación que tienen los estudiantes, los padres de familia, los docentes, diferentes complicaciones que se dan porque no tenemos acceso a Internet. Pero se ha generado con todos estos insumos de este recorrer, este caminar diario que se ha hecho con los compañeros voluntarios del distrito, el personal que se mantiene elaborando y a teletrabajo. Pues, obviamente, estos insumos nosotros los hacemos, los flip-packs, es decir, una vez que trabajamos en territorio, volvemos a analizar en qué podemos mejorar y estos aportes siempre son significativos. Recordemos, como decía antes, es un proceso nuevo en el cual estamos aprendiendo día a día, pero estamos fortaleciendo. Entonces, yo espero que con las que hemos brindado también nuestras queridas autoridades están velando también por hacer grandes gestiones. esfuerzos en estos momentos en donde en realidad la situación económica también, aparte de la sanitaria que atravesamos, es bastante difícil. Pero los esfuerzos se están haciendo día a día y también con el compromiso de nuestras autoridades y nuestras instituciones también de gobierno que siempre se están sumando, además de los cohes cantonales, se están realizando trabajos bastante interesantes, esfuerzos muy positivos desde todas las aristas. Queremos agradecerle, Gustavo, por las manifestaciones que nos ha dado y también sobre el inicio de clases en el régimen Costa. Gracias, estaremos pendientes de lo que ocurra. Hacemos una pausa y a las dos de la siguiente. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio, ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de Noviembre y Eloy Álvarez Esquina. Sucursal, Avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol, superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad, juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. una denuncia. Un ciudadano que reservamos su nombre nos ha manifestado que en algunas paredes exteriores de casas de Girón se han empotrado las parrillas para colocar las fundas de basura, lo cual se supone es para evitar que los residuos sean colocados en las veredas y por ende sean rotas las fundas por parte de pelos. Pero, se pregunta el ciudadano, ¿está esto autorizado en Girón? El ciudadano aseguró que días atrás sufrió una herida en su cara que por poco le afecta a su ojo, cuando en una mañana circulaba normalmente por la acera y no se percató de que esta parrilla usaba el espacio aéreo sobre la misma. Pide que las autoridades hagan un chequeo de estos implementos y se manifiesten si están o no permitidas. Esta herida que sufrió y que ventajosamente no trajo consecuencias mayores debería ser observada para evitar quizá posteriores problemas y con consecuencias más graves. El centro comercial Girón, luego de permanecer cerrado por dos meses y medio como medida preventiva para evitar contagios de COVID-19, reabrió sus puertas el 26 de mayo con un grupo de vendedores locales para la comunidad gironense. Las autoridades aplican protocolos de seguridad a vendedores y consumidores. Los comerciantes invitan a la ciudadanía a que acudan al mercado los días martes, jueves y sábados para proveerse de los alimentos. Ha sido bastante aceptable el día de hoy considerando que es el primer día que iniciamos con la reapertura del mercado. Ha habido afluencia de personas, han cumplido con los protocolos, la gente, la ciudadanía también ha colaborado. A los vendedores se les ha realizado un chequeo médico previo el día de ayer. Al ingreso a los clientes se les toma la temperatura, se coloca alcohol o desinfectante en sus manos y pasan por un túnel de desinfección. Mientras dura la emergencia la idea es brindar la protección para todas las personas del canto en Girón y especialmente que tengan la confianza de venir al mercado y adquirir los productos. Se ha realizado la señal ética correspondiente tanto en el piso como dentro del mercado entonces se puede guardar esta distancia sin ningún problema en caso de que hubiera gran afluencia de personas. Mis funciones en este día han sido básicamente ayudar a las personas adultas mayores entonces yo he estado ingresando con ellas para que haciéndoles el recorrido para que ellas puedan comprar. Estoy seguro que aquí estamos expediendo un producto que garantiza de alguna manera garantiza a la ciudadanía un mejor control. Netamente es gente de Girón gente de los campos que ha venido gente concesionarios que están aquí es solo gente de Girón no hay ninguna persona que no sea de Girón excepto que había el día de hoy en la parte de afuera en las calles un señor veniendo a marescos pero igualmente se le ha hecho retirar al señor. Esperemos que se mantenga porque también pedimos también el apoyo también que nos apoye también los restos de autoridades como es la policía para hacer un control general en cuanto a las calles que no se venden ya los productos en la calle ni en las veredas sino también tenemos el mercado que estamos cumpliendo como digo con los protocolos al momento que salen también se le coloca al cliente o a la ciudadanía se le coloca también el desinfectante o alcohol. Sí ha habido movilizaciones de gente sí se ha vendido no tanto pero sí se ha vendido un poquito y así lo esperamos para que haciéndoles una invitación a todas las personas a que sigan viniendo acá al mercado para se vuelva de nuevo no como antes siquiera pero siquiera irnos incentivando que hay que continuar y valorar lo que tenemos aquí en el centro comercial Giron sobre todo los productos frescos como usted puede ver aquí tenemos el pollo fresco del día a bajos precios la atención y con su debido también protección para los productos que se pueda vender y esperando que vengan para que en verdad se supere nuestro centro comercial Giron porque aquí nos ha dado la prioridad a los gironenses a que podamos vender aquí los productos que se tiene sí, 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 de todo porque va a ser rotativo de mañana estaba desesperante pero después ya pasó las horas ya sí hubo un poquito de gente si se ha vendido algo también queriendo hacer un anuncio a todos los clientes que se den una vueltita para que se regresen al mercado porque ya se reabrió sí, de todo poquito y poquito de todo carnecita mantequita fritada naranjitas limoncitos de todo poquito y poquito los precios normal como todo siempre ha sido sí yo de mi parte no he subido los precios le dan una invitación a todos que vengan martes jueves y sábado y mejor los domingos nos dedicaramos a nuestra familia como decir los precios están igual no, no, no han alterado pero sí recomiendo que como decir que salgan otros días también con más productos sí está bueno que abran los otros días jueves y sábados para que dijeron también el sábado realizamos una nueva visita al centro comercial Girón y pudimos dialogar nuevamente con autoridades comerciantes y consumidores durante la semana que feneció se receptaron algunas observaciones para ir mejorando el servicio se pudo conocer además se indicó que continuarán con controles en las calles para evitar las ventas ambulantes efectivamente estos tres días martes jueves y sábado lo hemos llevado de la mejor manera hemos visto que es favorable para el cantón Girón para evitar un poco la aglomeración hemos estado trabajando con todos los protocolos de bioseguridad estamos trabajando con nuestros productores y comerciantes locales entonces hay una sugerencia como el martes y jueves son días de que las personas trabajan y necesitan ingresar a sus trabajos que los permitamos entrar no a las 8 sino más pronto hemos tratado en lo posible de que haya variedad de nuestros productos hemos llamado los días martes a un grupo el día jueves a otro grupo y el día sábado ha quedado para todos los productores del cantón Girón no se ha llamado a ningún concesionario que no sea del cantón Girón contamos con las verduras hortalizas legumbres quesillo tenemos queso tenemos cárnicos tenemos mariscos toda esa línea tenemos las abacerías también que tenemos productos de primera necesidad si todo todo también pero si hay la mayor parte usted saca sus propios productos si mis propios productos lo que yo trabajo en mis huertos que no más lechugas coles limones nabos remolachas ya se me terminó y algunas pequeñas frutas que produzco en mi comunidad mismo y si se ha vendido todo eso si estoy vendiendo gracias a Dios todo estoy vendiendo toda cosita mismo que traje ya vendí solamente falta un poco de vender bueno yo salí el martes estaba igual bajo ahora también no hay mucha afluencia ojalá más en lo posterior haya más afluencia de los ciudadanos si quisiera que se extienda un poco más más en la tarde porque hasta las 12 de la tarde es muy muy poco el tiempo lamentablemente estamos haciendo un control estamos haciendo un levantamiento inclusive revisando las patentes revisando el funcionamiento de los locales el giro del negocio para los que fueron obtenidos los permisos respectivos porque no puede darse que una sacería se ponga a vender papa se ponga a vender lechuga se ponga a vender cebolla si el señor comisario dijo que iba a haber bastante control ojalá haya eso y la semana ya se va a controlar que en los gabinetes en las boutiques no haya vendedores ojalá que en esta semana ya se realice eso quizás haya más afluencia que al mercado más bien hago un llamado a la ciudadanía que visiten el mercado que tenemos el día martes de los días jueves de los días sábados apoyamos al productor cantonal al productor de cantón girón ellos están haciendo un esfuerzo enorme de alguna manera viniendo de sus campos traiendo sus productos para servir al cantón y es un producto limpio a lo mejor mucho más limpio que se puede conseguir en otros lugares hoy se desarrolló una reunión en el GAT municipal en torno al servicio del centro comercial girón y algunas para analizar observaciones realizadas por comerciantes y compradores entre las resoluciones que se tomaron es que desde el martes 2 de junio la atención se extenderá desde las 8 de la mañana a las 16 horas 4 de la tarde para dar espacio a que los comerciantes puedan vender y los consumidores acudir a proveerse de alimentos el viernes 29 de mayo en el salón de sesiones del municipio se cumplió la reunión del COE cantonal de Girón para evaluar y tomar nuevas decisiones en torno a la emergencia sanitaria se resolvió que el cantón Girón continuará en semáforo amarillo dado que en los últimos días no se han registrado casos de COVID en la región se mencionó que es necesario el conocimiento y aprobación de todos los integrantes del COE para la toma de decisiones el informe final de la reunión se hizo público y dice lo siguiente vamos a dar lectura a algunos de los puntos uno el toque de queda de acuerdo a la resolución del COE nacional está desde las 21 horas a las 5 horas el centro comercial Girón mantendrá su atención al público se mantendrá el control de acuerdo a la resolución que prohíbe la comercialización de productos en veredas calles y espacios públicos se mantiene la prohibición de eventos públicos de eventos masivos y deportivos al aire libre así también el uso de espacios públicos como canchas parques con fines recreativos asociativos vehículos particulares circulan de lunes a sábado pares e impares conforme al último dígito de la placa los vehículos de transporte comercial camionetas y taxis mantendrán su circulación tres días a la semana según placas pares o impares los impares lunes miércoles viernes y domingo y pares martes jueves y sábado la unidad de tránsito municipal en coordinación con la cooperativa de transporte Girón iniciará el proceso para el reinicio de la ruta Girón-Cuenca Cuenca-Girón el GAT municipal se compromete a brindar capacitaciones y controlar el cumplimiento de las normas de seguridad con respecto al reinicio del transporte Girón-Cuenca hoy nos manifestó el director de la unidad municipal de tránsito de que hay que esperar las conversaciones con la ciudad de Cuenca puesto que ambos cantones están con el semáforo en amarillo sin embargo es necesario conocer cuáles son las restricciones cuáles son las normativas que se aplicará para el ingreso en el terminal terrestre de la ciudad de Cuenca por eso es que aún no se ha podido concretar esta situación que en los próximos días se conocerá se aprueba que en un plazo de 10 días laborables aquellos comerciantes informales realicen su proceso de regularización obtención del RUC RICE se informa a la ciudadanía que se llevarán a cabo inspecciones a los locales comerciales para verificar que se esté cumpliendo con las medidas de bioseguridad por decisión unánime del COE cantonal se resuelve prohibir el expendio de bebidas alcohólicas en todo el cantón mientras dure la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional se mantendrá el control del cumplimiento de la resolución de regulación y control de circulación vehicular en el cantón jirón el COE cantonal resuelve mantener el único punto de ingreso y salida del centro cantonal así también el punto de desinfección se aprueba por parte del COE cantonal el protocolo de seguridad para la ejecución de la obra construcción de la cancha de fútbol 7 de césped sintético para la liga deportiva cantonal de jirón ante la petición realizada por el párroco del cantón jirón solicitando la autorización para llevar a cabo las procesiones del corpus christi se recuerda que se mantiene vigente la prohibición de eventos públicos de eventos masivos así también el uso de espacios públicos por lo que no se acogió la petición y se solicita continuar con los protocolos de seguridad ya establecidos con anterioridad así también el COE cantonal se acoge a las disposiciones emitidas por el COE nacional cabe indicar que las disposiciones del numeral 14 van a estar vigentes desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de acuerdo al COE nacional y la violencia intrafamiliar ha aumentado durante el aislamiento social por la pandemia del coronavirus a ello se suma la ingesta de alcohol mencionó el teniente coronel Gino Pillajo jefe del distrito de policía de Girón como le manifestaba al señor presidente del COE cantonal lastimosamente en estos últimos días han aumentado la violencia intrafamiliar debido al ingesto de bebidas alcohólicas que se están realizando en diferentes lugares es por ello que mi preocupación ante los múltiples llamadas de auxilio por la violencia intrafamiliar es que he pedido al señor alcalde que se trate de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en el cantón diferentes casos hay maltrato hacia las mujeres maltratos hacia los niños el día de ayer mismo en la noche que nos pedían inmediatamente la colaboración bajamos el infractor había ya salido de su casa a la señora la trasladamos al hospital para realizarle los exámenes médicos correspondientes tenía laceraciones en sus brazos y en su cuerpo el procedimiento es el normal el mismo que se ha venido cuando se da el delito flagrante nosotros procedemos a la detención de los infractores que están realizando la violencia intrafamiliar bueno lo que lo que mencionaba dentro del estado de emergencia no está la ley seca entonces a esa situación hay unos protocolos en los cuales se autorizaba la venta de bebida alcohólica siempre que sea acompañada a la comida y por restaurantes autorizados para venta por vía online pero el señor teniente político nos dio a conocer que por medio de intendencia había ciertas resoluciones en donde se podía expender los licores en ciertos lugares para llevar no para consumir en esos lugares entonces ante esa situación creo que todos los miembros del COE cantonal y viendo el aumento de la violencia intrafamiliar por ingesto de bebidas alcohólicas creo que hemos tomado la mejor decisión de que en ningún local del cantón Girón se pueda expender bebidas alcohólicas como tiene conocimiento de los operativos nosotros venimos realizando colaborando al COE en la que es la sanción a las personas con los cuales no utilizan los medios de bioseguridad como son mascarillas y guantes se procede a las sanciones de los vehículos que también incumplen la restricción vehicular las personas y vehículos que incumplen el toque de queda procedemos con nuestros operativos correspondientes todos los días las 24 horas nosotros como policía nosotros verificamos tomamos fotografías realizamos las partes correspondientes en las cuales se remite a la comisaría nacional para que ellos procedan a la clausura de los locales creo que estamos tratando de irnos acoplando sabemos que la pandemia no estábamos preparados pero poco a poco vamos paulatinamente nos vamos acoplando un poco más en el trabajo continuamos informando el viernes en la noche en la iglesia de Girón se desarrolló una reunión entre priostes y representantes de la fiesta del señor de Girón 2020 y el párroco padre Vicente Saruma donde se trataba asuntos relacionados a las conmemoraciones del presente año frente a la situación actual de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 a decir del sacerdote la concentración se la realizó tomando en cuenta las normas de bioseguridad como son uso de mascarillas de infección de manos y el distanciamiento sin embargo se vio interrumpida por la llegada del jefe político Juan Bermeo y elementos policiales a decir de Bermeo se habría acordado que por unanimidad se desarrollará este año solo una misa por semana y que los priostes de este año pasarán la fiesta el próximo año asimismo se alertó al padre Vicente Saruma que está prohibido realizar actos religiosos con la presencia de personas que superen el aforo permitido quedando prohibido realizar procesiones y recorridos en el cantón y sus comunidades señaló de su parte el padre Saruma negó este acuerdo manifestando que una resolución se la tomará este miércoles de una reunión que mantendrá con el arzobispo de Cuenca puesto que aún no se acuerda con los priostes de los próximos años si están o no de acuerdo en recorrer un año la festividad que les corresponde entonces esta situación se la conocerá luego del día miércoles cuando el sacerdote de Girón dialogue con el arzobispo manifestó y una nota de diario el mercurio la pandemia golpea fuerte al club San Pedro del Pongo el club deportivo San Pedro del Pongo fue uno de los protagonistas del torneo de fútbol segunda categoría en 2019 pese a ser debutante absoluto el representante de Girón se ha visto afectado como la mayoría de los equipos por los efectos que causa la pandemia del COVID-19 en todo el mundo pues se sostenía con las remesas de varios migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos Danny Gómez dirigente del club demostró su preocupación por el momento que atraviesan y sostiene que su presupuesto que el año anterior bordeó los 20 mil dólares para esta temporada bajará considerablemente por las circunstancias por las circunstancias descritas entre comillas nuestros principales auspiciantes viven en Estados Unidos y ellos también se han visto afectados por la crisis coronavirus por lo que estamos dialogando con el cuerpo técnico liderado por César Bermeo y los jugadores para renegociar algunas cosas y llegar a un acuerdo económico decía el rotativo este mes se conmemora los 196 años de cantonización de Girón el 25 de junio sin embargo no se desarrollarán actividades como ha sido costumbre una de ellas la elección de la reina de Girón y Cholita Gironense consultado sobre este particular el vicealcalde Javier Panamá manifestó lo siguiente bueno es un reglamento el que es de la reina ese es el reglamento pero no hemos tenido conversaciones al respecto me permito comunicarles no hemos tenido o no hemos definido nada pues todos conocemos la situación habrá que analizar habrá que analizar yo creo que desde ya desde la la comisión o desde el señor alcalde de pronto se hará una reunión para poder organizarnos y ver cómo es que podemos hacerlo porque en ello está la elección de la reina está la elección de la Cholita están las festividades de cantonización que obviamente sabemos que pues no no se realizarán de la manera que se venía haciendo pero todavía no nos hemos reunido y no hemos definido al respecto cómo lo vamos a llevar a cabo todavía no se define yo creo que pero me permito más bien hacer tal vez una expresión mía de pronto la elección pues no se va a dar entonces habrá que analizar quizás adoptemos una medida parecida a ese cantón y habrá muchos que lo estarán haciendo así pero habrá que analizar habrá que analizar incluso tomando una medida así como ya lo ha hecho San Fernando habrá que también socializar pues con la con la reina porque no podemos tampoco imponer será en base a un consenso yo creo que es un tema que ya amerita porque pues ya estamos en este mes entonces estamos amerita ya analizarlo no sé si de pronto ya hay alguna propuesta desde el señor alcalde no la hemos conocido pero esperemos de que pues sobre todas las cosas se pueda llegar a un consenso y llevarlo de la mejor manera el programa yo creo que tiene que ser algo básico no más que programa yo creo que debe haber la solemnidad del caso se debe se debe hacer quizás una una sesión solemne con las medidas con los protocolos algo donde habrán firma de convenios habrán yo creo que que eso sí se debería llevar a cabo creo no porque todavía como le reitero una vez más no hemos tenido ninguna reunión al respecto pero amerita pues hacer este recordatorio no que de una fecha tan trascendental como es nuestra cantonización sin embargo estamos ya en junio es el mes pues y no no hemos tenido ningún acercamiento de parte de todas las comisiones que lo conformamos para estas festividades recién estamos retomando las actividades pues digamos que seminormales entonces estaremos yo creo que máximo la próxima semana ya con una resolución al respecto El pescado frito que se prepara en Girón es muy reconocido dentro y fuera de los límites cantonales su preparación sabor y presentación con productos de la sierra como es del mote y de la costa el pescado y otros ingredientes lo hacen único la señora Mercedes quezada ha dedicado 30 años Ramón perdón la señora Mercedes Ramón ha dedicado 30 años de su vida a esta actividad hoy nos comparte su historia ¿cuántos años usted lleva haciendo esta actividad? ya son 30 años que yo que vendo el pescado el pescado el tiempo que ya empecé hacía el don victoriano morocho mi ñaña la lasteña Ramón también hacía la chica y la puma la dosita se fue para Estados Unidos y les dejó a las ñañas y otra señora de cuenca también hace mucho tiempo estaban ubicados abajo al lado de abajo donde están ahora los abasatos por ahí ahí era la ubicación de los mariscos el pescado ¿con qué es lo que se sirve aquí en Girón? ahorita servimos con yuca cebollita y limón y motcito también vendemos así pero aparte el motcito vende bastante también ¿mote con pescado? con pescado sí eso come bastante la gente ¿qué es lo que dicen los clientes del pescado? no dicen que es rico es un buen cazón así me van diciendo no sé los domingos del jueves yo vendía más breve pero ahora por este no vendíamos entonces yo me puse a abrir aquí en la casa quizás que no se ven larguitos por la encienda domicilio el pescado yo más breve traía de cuenca pero ahora vuelta tengo un señor que él me manda de abajo mismo entonces yo cojo aquí él me manda de abajo una sola o sea como lavar preparar todo y para calar y ya ya está listo ¿tiene algo de especial la preparación que le hacen a ustedes al pescado? no ya los alimentos que uno se pone es el ajo y el comino y eso es lo que más leen el ajo es más lo que le da sabor al pescado nada más también no lo pongo nada sí con eso he salido yo adelante para mis guajos yo tenía seis hijos y con eso me avanzaron para el estudio todo y ahora cuando mi marito murió entonces también sigo en esto mismo porque con esto mismo yo estoy dando el estudio a mi hija la última en la universidad entonces él está me fue a pagar entonces tengo que seguir trabajando por eso no me alcanza porque ahora estos meses que no estaba trabajando no me alcanza en abril yo preparaba 180 libras para el domingo y para el jueves 80 qué variedad de pescados son las que se venden o sea viene a 100 veradictos viene rayado vienen carvinitas leonor arrojitas así viene algunos pescados variados variados chinitos más la gente le dice rayado leonor y las hojas ahora estamos yendo a atender los jueves y sábados atender a domicilio entonces tenemos a mi hermana ella pues se le ofrece camarón bagre albacora cangrejo concha pero eso sí la concha el cangrejo hacemos con pedidos sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus desinfecta tu celular este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas limpia superficies de uso común si eres dueño de una tienda de barrio negocio taxi o prestas servicios comunitarios es importante que desinfectes con cloro vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día la higiene continúa previene la transmisión del coronavirus cuida a tu comunidad juntos combatimos el coronavirus este es un mensaje de INV Metals para la comunidad atención a este comunicado de prensa de la EMAIC la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del jubón EMAIC informa la ciudadanía que la atención en las ventanillas de las oficinas de la EMAIC para el cobro de la tasa de recolección y aseo público ubicadas en la calle Luciano Vallejo y 29 de enero se reanudan a partir del día lunes 1 de junio del año en curso para lo cual se han tomado todas las medidas necesarias de bioseguridad a fin de que las personas que asistan a dichas oficinas no tengan riesgo alguno de contagio de COVID-19 para cualquier información o reclamo favor comunicarse al 2275 192 por un ambiente sano y sin contaminación la EMAIC EPE trabajando para ti dice el comunicado y para continuar con este informativo vamos con música netamente gironense de la inspiración de Daniel Pinos del tema Al pie de un lumo interpretado en forma instrumental por la centenaria banda de músicos de Girón en ensamble con la orquesta de cámara de la Sinfónica de Cuenca durante el evento artístico organizado por la agrupación Leoquina Cultural el 29 de junio del 2018 18 de la Sinfónica de la Sinfónica de la Sinfónica la Sinfónica la Sinfónica Un comunicado que nos han enviado a nuestra línea Whatsapp 099 99 0099 dice muy buenas tardes soy una moradora que vivo cerca del parque infantil con niñas menores y estas últimas semanas hay muchas personas libando y durmiendo en la calle y las autoridades no hacen nada la policía pasa les ve y no puede hacer nada un llamado al COE cantonal esto es muy peligroso que por favor clausuren a las tiendas que venden licor señores estamos en una emergencia sanitaria por favor a través de su noticiero hagan un llamado de atención a las autoridades que están a cargo de esta situación gracias bueno y el COE cantonal resolvió que no se podía expender licor y sin embargo lo hemos visto y también el testimonio de la señora nos manifiesta cosa igual de que se tiendas disfrazadas o cantinas disfrazadas de tiendas continúan existiendo aquí en el cantón Girón bueno hoy de mañana nos enviaba una fotografía sobre el ingreso entrada y salida a Girón donde se realiza la desinfección que en la mañana no estaban realizando esa desinfección luego pudimos conocer que en horas de la mañana mismo ya se restableció la desinfección o la sanitización de los vehículos como lo llaman el día después es un artículo de opinión que nos ha enviado el doctor Hugo Lucero Luzuriaga dice textualmente lo siguiente el día después de la cuarentena creemos que no está muy lejos tiempo tan cerca o menos lejano dependiendo de cómo salgamos del reto de asumir el cambio de semáforo Girón está en semáforo amarillo que representa menos restricciones y más responsabilidades para poder salir lo más pronto de esta crisis sanitaria social y económica que afecta a toda la población caso contrario volveríamos al semáforo rojo y al nuevo confinamiento siendo observadores podemos asegurar que Girón está relajándose en forma preocupante no estamos respetando las medidas implementadas por el cohe cantonal lo que conllevaría a un inminente peligro de mayores contagios comprendemos que el coronavirus está con nosotros y vino para quedarse entendemos que el ser humano tiene que trabajar para alimentarse aceptemos que los gobiernos no pueden seguir con su paternalismo y aún más están con las cajas vacías y sobremanera aceptemos que es de nuestra responsabilidad salir adelante como sociedad siendo corresponsables de las acciones de los gobernantes no podemos esperar más estamos al borde de una psicosis colectiva ante un inminente peligro de sublevación social por ello razonemos y actuemos responsablemente ante una crisis mundial retomando nuestras acciones con férrea disciplina respetando la normativa del COE cantonal en función de ganar espacio a un enemigo invisible que no se va a ir a su vez las autoridades están en la obligación de gobernar en distinta forma de comprender a la diversidad de administrar en base a acuerdos sociales y económicos en función de motivar a los ciudadanos a vivir una nueva realidad jironenses podemos salir de este aislamiento y miedo aceptando y ensayando una nueva forma de vida acogiendo que estaremos con el uso de la mascarilla distanciamiento social y aseo adecuado sobre todo de manos por un tiempo indefinido lo escribe el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga gracias amigas amigos televidentes por su sintonía nos vemos el próximo día lunes chau